Creo que de fuera se está acabando el mundo. Hay hasta una bolsa volando por los aires. Les voy a mostrar. Miren la bolsa esa que acaba de caer. Miren cómo huela. Madre mía. Candela. Buen día. Sábado. Pasaditos por agua. Vamos a cerrar porque está entrando agua. Está lloviendo con mucho viento. Y bueno. Mientras son peras o son manzanas. Vamos a colarnos un cafecito. ¿Saben? Yo siento frialdad. Yo no sé si son ideas mías. El aire lo tengo apagado hace rato. Porque acá se fue la luz. Unos minutos. Unos momentos iba a decir. Unos minutos. Pero ahora abrí la ventana. Y sí. Yo siento frialdad. Vamos a por. Ay qué manera más grosera de tomar agua. A por el primer cafecito del día. Cafecito. Check. Ya somos personas. Ahora. Mientras me ha listo. Voy a poner un ramen acá. Que el Diego. Tiene ahí almuerzo. Pero él. Dice que tiene ganas de ramen. Entonces. Voy a ponerle el ramen este aquí. Hace rato que no se come a un ramen. Pero hoy dice que se le antoja bastante. Ya ha escampado casi totalmente. Hace. Así. No. No frío. Pero con un poquito así de frialdad. Que a medida que vaya haciendo cosas. Yo me imagino que ya. El calor vaya entrando. A mi cuerpo. A mi cuerpo. A mi cuerpo. Se aburre. Y se pone a hablar tontería. Bueno. Ya estoy lista. Para meterle mano a todo. Yo cuando hago la limpieza general. Lo que hago es. Recojo primero. Todo lo que está fuera de lugar. Y lo voy acomodando. Pongo a lavar. Aspiro. Sacudo. Que yo había sacudido. Antes de ayer. O sea. Hoy no sacudí. Pero normalmente lo que hago es limpiar las mesas de cristal. Que eso lo hice ayer. Pero si me gusta aspirar bien. Y ya luego. Le meto mano. Primero a los baños. Y luego le voy pasando a todo con las fregonas. Y siento que así. Se te facilita mucho más el trabajo. Porque. Si vas trabajando desordenadamente. Como que. Te atrasas más. Te demoras más. Y todo. Sale caótico. Detergente. Yo limpio al estilo Cuba. La. La coseta. Esta esponja solamente es para eso. Para limpiar. El baño. Con esta esponja. Limpio. Los lavamanos. Esto. Que no se le debe a pasar. Al. Al baño de Diego. Y bueno. Tiene la marquita esa. Como. Que yo pensaba que venía con la taza. Porque esta taza si es nuevecita. No sé por qué tenía esa marquita. Que se le he tratado de quitar con todo. Pero. Todo alrededor. Que tenía la mía. Esta no la tiene. Esta está. Muy. Muy bien. Y muy. Cuidadita. Este es el producto. Que me preguntan en cada video. Es una barra limpiadora. Una barra Pome. La buscas. La vi en Chain. Ayer. Así que. La puedes encontrar. Incluso en Chain. Hay personas que la encuentran en Amazon. Y bueno. Si vives acá en Panamá. Que se te dificulte por el casillero y demás. En Nobe. Y en el área de. Los repuestos de la fregona. Barra limpiadora. No tienes. Ciencia. Guantes. Y limpia cristales. Es todo lo que necesito. 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 Me duele. Todo mi cuerpo. Pero ahora me voy para el gimnasio. Cafecito de tarde. Para agarrar energía. Deje esta casa impecable. Llamé al Nenuco. A ver si venía. Para esperarlo. Y tomarnos el café juntos. Pero no. Todavía le falta entregar un carro. Y se va a demorar un poquito más. Desde que yo estoy limpiando. Con el suavizante. O sea. Yo limpio con agua bien caliente. Desde hace muchísimo tiempo. Desde que vivía en Cuba. Un chorrito de vinagre. Y siempre le he hecho fregazuelos. El que yo usaba acá. Era el fabuloso. Que me gustaba. Pero desde que empecé a usar la tapita de suavizante. Por un día que se me acabó el fabuloso. Nunca más he vuelto a comprar fabuloso. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Porque huele a limpio. Y se mantiene el olor en el ambiente. Y qué pasa con el fabuloso. Que yo he entrado a varios localcitos. A comprar algo. Y he sentido el olor al fabuloso. Porque parece que limpian con el fabuloso. Entonces no me gusta. Mi casa huele a lo mismo. Que locales por ahí. Donde voy a comprar. Pero el suavizante se impregna. No sé. En el piso. En el ambiente. Me gusta la cantidad. Como huele. Solo para mí. El gimnasio. Allá hay una muchacha. En el patio. Que ella venía todos los días. Y dice. Estoy más perezosa. Estoy muy desmotivada. En estos días. Por eso uno no puede hacer las cosas por motivación. Porque al final. La motivación siempre falla. Uno tiene que hacerlo por conciencia. Con disciplina. Y porque es por ti. Comemos muchas cosas que no debemos. Y el cuerpo se tiene que mover. Porque sobre todo las mujeres. Tendemos a retener demasiado líquido. Aunque tú tengas una dieta exquisita. Por naturaleza. Retienes mucho líquido. Entonces tienes que darle movimiento a tu cuerpo. La última vez que vine. Que estaba. Les conté. El jueves. Con el muchachito. Que estaba aprendiendo a hacer la parada de manos. Esto como que se zafó. Y yo le dije a él. Ni lo toque. Que se le caiga. Que venga atrás. Y ahora veo que lo arreglaron. Pusieron esto aquí nuevo. Pero nada. El gimnasio salió para mí. Ahora mismo llegó el nenuco. Le dije. Pues bañese. Y dame media hora. Porque yo necesito concluir mi semana con una rutina. Aunque sea de media hora. Pero voy a hacer tres, cuatro ejercicios con sus tres tandas bien potentes para cerrar la semana. Lo necesito. Así que nada. Vamos a darle. Dí en cámara. Dí en cámara. Lo que estabas diciendo. No te rías. Saluda. Hola. Hola. Acá el señor no quiere comer ni con un poquitico de picante. Que yo siempre le he hecho un tincito de picante al espagueti. Para crear un balance. Él no quiere que le eche picante. Porque dice que ya uno va teniendo una edad. Me quiere dar algo. Ay, qué fresco. Si hay personas más jóvenes que tienen mil padecimientos. Y que están faltas de energía. Todo está en como tú te sientas. Y en muchas cosas. Acabado de llegar del trabajo. Y de subir el salón ya me siento docenta. No estás acabado de llegar del trabajo. Llegaste hace tremendo rato. Ya te bañaste. Ya está ahora. Con sueño igual me siento una persona mayor. Ernesto y Diego. Se ríen de cada cosa en las redes. Que yo no entiendo. Si vemos lo mismo. No lo sé. Es una pesadilla. De la mayoría de las cosas. Tengo un frío. Porque es que ese aire me está dando a mí directico. Y va a pagar el aire. Qué frío. Estoy cansadísima. Porque yo hoy. Bueno. Vi tremenda limpieza en la casa entera. Pero dejé la poceta de mi baño. Para el final. O sea. Dije. Cuando me vaya a bañar yo. Entonces. Le meto un intensivo. Era lo único que me faltaba. Y le di una limpieza a esa poceta. Esa poceta. Tenía. Como unos rayones de pintura. De lápiz de colorear. Que no se caían así. Pasándole el cepillo. Parece que aquí vivían unos pequeños picazos. Que toda la poceta estaba pintada de. Así salteado de rojo. De verde. Me metí. No es que le daba con cepillo y con todo. Y no se caía. Me metí hoy. Con un pozoelito. Que yo tengo para esas cosas del baño. Que era de gente. Y bueno. El NED siempre deja uno. Para cualquier cosa que haga falta. Y le he hecho un poquitico de tejente en polvo. Y un poquitico así de agua. Y con la parte de atrás. De la esponja. Que uno usa para fregar. O sea. No la de fregar. Las que yo voy desechando. Esas las vamos reutilizando. En el baño. Y así. Vamos botando. Y le di con la parte de atrás. ¿Cómo quedó eso? Duro, duro. Ahí. Azulejo por azulejo. Le quité todas las manchas esas. Todas. Y después. Salí. ¿Qué hace? Después salí. Y busqué la piedra. Que les compartí. La piedra Pome. Y entre las dos llaves. Había una cosa así de óxido. Era óxido. Pero grande. Y yo voy a probar a ver. Y le empecé a hacer así. ¡Ah! Y aquello empezó a salir. Y le di, le di, le di, le di. Y a otras cositas más que estaban así como con manchitas de óxido. Quedó impecable. Impecable. El Diego que dice que ya le queda poco. Que dentro de nada él se va de la casa. Ah. Habla una de bobería. Cuando él vea lo que cueste un peine. ¿Quién no se peine? Lo vamos a tener que echar nosotros de aquí. Porque él va a decir que va. Regrésenme mi vida de adolescente. Todavía le falta. Todavía le falta para cumplir los 18. Pero. ¿A dónde va a ir él? Si es que yo digo. ¿Dónde hay que firmar para renunciar a esta vida de adulto? ¿Dónde? Me va a llamar ella. Me va a llamar ella. ¡Ay, muchachos! Se va de la casa. Yo no sé para dónde va a ir. Cuando vea el precio de la renta. Va a correr hacia atrás. Ya. Por acá. Estoy montando. Los clips. Para. Adelantar la edición. En lo que Hernán está allí recogiendo la cocina. Y bueno. Ver si luego más tarde encuentro algo que ver en Netflix. Porque ya me vi la segunda parte en una sola noche. De la temporada esta nueva. La cuarta creo. De Emily in Paris. Se quedó como obviamente para una siguiente temporada. Creo que están estirando demasiado esa serie que estaba tan buena. Pero sigue entreteniendo. La que les dije el otro día. ¿Cómo se llamaba? La pareja perfecta. Esa me gustó. Me gustó bastante. Y el final inesperado. Jamás me pasó por la mente quién era la verdadera culpable. Así que se los recomiendo muchísimo. Me queda medio capítulo de una coreana que estoy viendo. Que se llama. Llamada de emergencia. Algo así. No lo recuerdo. Y bueno. A ver qué encuentro para ver con el nene. En esta noche. Y seguir lloviendo. Porque nadie se queda dormido casi. En cuanto pone la cabeza. En la almohada. Agradecerles por haberme acompañado un día más. Nos vamos a quedar sin pila. Y decirles. En el día de hoy. No esperes nunca. Que tu nivel de tolerancia. Llegue al extremo. Aguantar. No te hace. Una mejor persona. Realmente. Llega un punto donde. Tienes que decir. Hasta aquí. Y basta. Con lo que sea. Que estés. Tragando. Tragando. Y aguanta. Lo que no gestionas. Le das el poder. De que se haga. Más grande. Y las personas. Por lo general. Sienten. Que todo está bien. No. Cuando no esté bien. Pon tus límites. Y punto. Y decirles esto. Alguien me dijo. Hace poco. En esta vida. Hay que esforzarse. No. Forzarse. Porque. Realmente. Todo lo que se esfuerza. Se rompe. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su ritmo. Pero nunca dejemos. En todas. Todas las opciones. Que tenemos. En nuestra vida. En nuestro día a día. Es como un manojo de llave. No dejemos de utilizarla. Hasta. La última. Que podamos utilizar. La última llave. Muchas veces. Es la que abre la puerta. Jamás te des por vencida. Pero. Sin forzar. Demasiadas las cosas. Esto es para ti. Si lo necesitas. También es para mí. Miles de besos. Apapachadores. No olviden el like. Dejadme su mensajito. Suscribirse. Si no lo han hecho. Que me ayudan bastante. Y nada. Nos vemos en el blog de mañana. Chao. Chao. Chao.